La rectora del Liceo Campestre de San Pedro compartió a CNC Noticias lo que fue la Feria de la Expocreatividad y la Ciencia en la que los estudiantes dieron a conocer sus innovadores proyectos. Se trata de la vigésima muestra de la expocreatividad y la ciencia que busca fortalecer conocimientos y sensibilizar sobre varios aspectos, principalmente en el tema ambiental. Tenemos más de 73 proyectos distribuidos en las diferentes áreas del conocimiento, matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales, educación ambiental, artística. Hemos tenido, contamos con la visita de las instituciones privadas y públicas del municipio. La institución educativa es una de las más destacadas en el centro del Valle en el desarrollo de estas iniciativas pedagógicas. Nuestro objetivo es que los estudiantes desarrollen esas capacidades críticas, investigativas, científicas y artísticas para que se desempeñen en otros ambientes educativos, para que ellos cada día sean mucho más competentes en las diferentes áreas del conocimiento. Cada año la comunidad educativa se prepara en pleno para presentar sus mejores proyectos. Es un reto de descubrir en los estudiantes esos talentos. Cada año, cada maestro en su aula de clase, pues escoge una temática específica de acuerdo a los contenidos que se están trabajando y para hacer que los estudiantes desarrollen esas competencias. La invitación está abierta para todos los centros vallocaucanos que deseen conocer el talento y la creatividad de estos jóvenes estudiantes de San Pedro. Que vengan a observar, la verdad, todos estos talentos artísticos y científicos de sus hijos y de toda la comunidad. La exposición irá hasta este viernes 23 de agosto en una jornada hasta las 12 del día. ¡Suscríbete al canal!